CNN Radio, siempre del lado de la información. Muy bien, seguimos ahora, son 11 y 17, estamos en CNN Radio Rosario, este es con sentido común, le vamos a conversar, ustedes saben, lo hemos dicho muchas veces y lo conocen, uno de los mejores periodistas en términos generales, pero de investigación debe ser de lo mejor, Hugo Alconadamón, que además es que el escritor ya ha escrito muchos libros, hemos hablado cada vez con él, y ahora está sacando otro, que por ahora se puede conseguir de manera digital, pero muy pronto se va a poder conseguir el libro físico, le vamos a preguntar a él mismo, que nos cuente un poco y vamos a charlar un poco sobre el libro también. Hugo, qué gran gusto, buen día, ¿cómo te va? Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. No, no, todo lo contrario. Bueno, te has tomado el ritmo y te gusta, evidentemente, y lo haces muy bien, me refiero a escribir libros, más allá de tu labor periodística que vemos en los medios, como siempre, en La Nación, por ejemplo, y en los medios internacionales, te has transformado en todo un escritor, Hugo. Me gusta mucho, lo disfruto mucho. Si ganara el Kini 6, me dedicaría a escribir libros, con el pequeño detalle que no juego al Kini 6, con lo cual se me va a complicar un poco. Vas a tener que seguir escribiendo libros y artículos, entonces. Así es, la diferencia, este es el octavo libro, pero esta es mi primera novela, y... Claro, eso te iba a preguntar, perdóname que te interrumpa, pero quería hacer hincapié en eso, a donde te estabas por meter. Esta es la primera novela, y es una novela histórica, además. Sí, es la primera vez que me vuelco a la ficción, y lo disfruté como un chico, abordo la historia de la fundación de la ciudad de La Plata como una forma también de zambullirnos en la generación del 80, Roca, Sarmiento, Wilde, Pedro Benoit, algunos de los grandes referentes de un periodo muy sensible de nuestra historia, Pellegrini, Juárez Selman, con sus luces, como la ley 1420, que impulsó que este país se convirtiera en el de mayor alfabetización de toda América Latina, al cabo de una década, y con su sombra, porque hoy lo olvidamos, pero en 1890 tuvimos una de las crisis financieras más grandes de todos los tiempos, que fue fruto de la timba financiera y de la corrupción galopante que había, porque te lo digo de este modo, saquearon las arcas del Banco Provincia y el Banco Nacional, que era el equivalente al actual Banco Nación. Imaginen lo que hay que saquear como para poder tumbar al Banco Nacional. Bueno, en aquella época lo lograron. Ahora, es ficción, es decir, lo que hice fue, sí, una investigación histórica, pero después empecé a jugar y lo disfruté como un chico, Marcelo. Hugo, entre todos esos personajes tan reconocidos e importantes de la historia argentina, vos mezclás personajes de ficción que interactúan con ellos o no? Sí, porque lo que intenté fue contar esta novela con varios niveles. El nivel histórico real, el de Roca, el de Rocha, el de Sarmiento, el de Mitre, el de Pellegrini, pujando por el poder, haciéndose zancadillas, uniéndose cuando se trataba, por ejemplo, de impulsar la ley 1420, pero después incluso buscando espiarse, se interceptaban las cartas, Marcelo, se inventaban cosas, compraban periodistas, era una situación notable. Esto es real, esto pasó, pero al mismo tiempo contar la parte de ficción, que es cuento de la mano de un par de muchachos italianos que vienen de la península y que vienen como jornaleros a la plata en busca de un futuro mejor, y cuento las dificultades, los desafíos de la persona que tenía que remarla cada día para poder comer, porque esto también pasó. Sí, claro. En un contexto, que para que te des una idea, había que reconstruir todo, desde cómo hablaban hasta cómo vivían. Y te doy un solo ejemplo, para que te rías, Marcelo. Uno de los primeros censos de la ciudad de La Plata arrojó 10.400 habitantes, de los cuales la mayoría era extranjera. Extranjero, sí, claro. Y dentro de los extranjeros, los italianos. En La Plata se hablaba italiano, no español. Y el 80% de esos 10.000 eran varones. Con lo cual, muchos varones terminaban yendo a los cabaret, que en aquella época se les decían piringundines. Entonces, salir a buscar dónde estaban aquellos primeros piringundines en la vieja ciudad de La Plata. Y me encontré con dos. Uno, El café de la flaca Isabel. El otro, La fonda de la fea Teresa. Hugo, debe haber sido todo el trabajo de investigación para poder escribir esta novela, debe haber sido muy enriquecedor. Sí. Me imagino. Sí. Y esto incluyó más de 50 libros, y además otros tantos papers académicos. Y entrevistar historiadores, investigadores del CONICET, al presidente de la Academia Nacional de la Historia, recurrir a archivos de todo tipo. Y fue un viaje de descubrimiento que fue muy enriquecedor conocer esto que hablábamos antes, las luces y las sombras de estas figuras históricas. ¿Por qué? A mí no me gusta Marcelo Superman. ¿Por qué? Porque no tiene miedo. Le tiran balas y le rebotan las balas. Así es facilísimo. Me parece mucho más valioso el Chapulín Colorado que se anima a ir al frente, aun cuando tiene miedo. Para mí es mucho más valioso alguno de estos hombres, Sarmiento o Roca o Mitre o Pellegrini, cuando uno le conoce, si querés, su lado B, su lado incómodo, sus temores, sus mezquindades. Porque una persona mezquina que aún así sea capaz de impulsar grandes logros es mucho más valioso. Y al mismo tiempo nos da esperanzas para hoy. Porque si uno dice, mirá, en aquella época confluyeron 20 genios, y voy a decir, andá a juntar 20 genios otra vez, Marcelo. Ahora, vos decís, tipos que eran normales, que tenían sus cosas, que eran coimeros, que al mismo tiempo, por ejemplo, Roca terminó siendo amante de la esposa de Wilde, su íntimo amigo. Y vos decís, pero Hugo Balconada, eso es irrelevante. No, 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 te estoy contando cómo era la dinámica cotidiana. Entonces, imaginemos que hoy algo similar ocurriera y que terminaras con Roca y Wilde, a pesar de eso, llegando a una alianza política. Es mucho más interesante que fueran capaces de dejar a un costado sus inquietudes personales, sus mezquindades, en pos de algo más grande de ellos que los trascendiera. Es mucho más atractivo. Sí, claro. Ahora, repasando la historia argentina, encontramos que la sociedad argentina siempre fue bastante parecida. Me da la impresión a mí, porque siempre hubieron coimas, hubieron manejos con el Estado, hubieron privilegios, hubieron, como vos dijiste, hubo una crisis financiera monstruosa. Te agrego una más, Marcelo. Hubo siempre grieta. ¿Siempre grieta? Hubo, recordemos, que en 1890 la grieta llevó incluso a una revolución, la revolución del parque, que lleva justamente al surgimiento de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Porque hay millones de personas, liderados por Alem, y por su sobrino, y por Iturio Goyen, que dicen, a nosotros estos tipos no nos representan y no nos dan cabida, y no podemos discutir con ellos, porque incluso además nos hacen fraude en las elecciones. Con lo cual, si no podemos competir, no podemos llegar al Congreso, me está pisando la cabeza, eso más que grieta es un abismo. Y llevó a 1893 una segunda revolución, y llevó a un punto clave, un ejemplo de esta historia, llevó a un punto en el cual, en La Plata, 1886, hubo la masacre, ocurrió la masacre de San Ponciano. Contexto histórico para los oyentes. Recuerden que en aquellos tiempos las elecciones se celebraban en los atrios de las iglesias. Número uno. Número dos, el voto era cantado. Número tres, donde pestañeaba este morfano en el voto. Y en ese contexto, los italianos intentan impulsar a alguien que los represente, un hombre, esto fue real, de apellido Walteroni, y los locales que no querían que los inmigrantes participaran en el circuito político argentino, intentaron secuestrarlo. La historia termina con una pelea que registra al menos tres muertos y al menos 30 heridos, Escuchate esto, Marcelo. De cuchillo, de espada, de lanza, de bala, y escuchate esta, de hacha, a los hachazos en el átrio de una iglesia por cuestiones políticas. Es decir, esto ocurrió, de hecho, del mismo modo, matar a un muchacho, joven, adolescente, que en 1891, se llamaba Tomás Zambrice, Zambriche, intenta matarlo y falla por milímetros de roca. De hecho, lo hieren atrás, en la espalda, pero no lo mata. Esto ocurrió en 1891, y podemos recordar después, otra vez, 100 años después, lo de Alfonsín, 1991. Aclaro algo con esto, no es que quiero ni relativizar, ni reducir la importancia y la gravedad institucional de lo que vivimos la semana pasada, que pudo ser un desastre. Lo que estoy diciendo es, esto lo hemos vivido en el pasado, y deberíamos aprender de lo que hemos vivido en el pasado. Sí. Una última pregunta, bueno, te voy a hacer después dos o tres más específicas del libro, pero la sociedad argentina parecía en aquella época, o parece ahora, ser bastante parecida a aquella, por esto mismo que estamos contando. Pero en aquel momento, Argentina estaba entre los países más prósperos, o potencialmente más importantes del mundo, y ahora no. No. ¿Hay un diferencial nuestro negativo, por supuesto, entre aquella época y esta? ¿O es que nosotros seguimos haciendo lo mismo y los otros han mejorado mucho? Creo que tenés también algunos matices. Es cierto lo que vos estás planteando, pero al mismo tiempo, en algunos aspectos estamos mucho mejor, en otros aspectos estamos peor. Bueno, a ver, por ejemplo, yo creo que hoy, a ver, te estoy dando el título, ambos somos periodistas, yo creo que hoy Sarmiento, si nos mira, nos agarra patadas, es lo que hemos hecho con la educación pública, es decir, muchachos, yo traje hasta maestras de Estados Unidos, impulsamos la ley 1420, educamos a todos, al cabo de una generación, éramos los tipos más alfabetizados de todo el continente, y ustedes están haciendo esto. Eso, por un lado, va mal, Sarmiento era bastante sanguíneo, así que probablemente empezar a revolver cosas, ¿eh? Ahora, dicho eso, en otros aspectos hemos estado mejor. A ver, en este momento, ni vos ni yo hubiéramos podido votar, porque no hubiéramos sido, no hubiéramos estado calificados para votar, con lo cual nosotros nos hubieran negado nuestros derechos políticos. De hecho, a millones de nuestros abuelos inmigrantes, inmigrantes, italianos, españoles, franceses, o de donde fuere, cuando venían acá, no podían tener derechos, se les hablaba, los historiadores serios hoy, por ejemplo, del CONICET, hablan que aquellos recorrieron, aquellos inmigrantes recorrieron el camino del esclavo blanco, si la tuvieron que sufrir, la tuvieron que remar, y tuvieron que pelear por poder obtener cada uno de los derechos que finalmente obtuvieron. Entonces, en algunos aspectos estamos mejor hoy, en otros estamos, por lo menos, complicados, ¿sí? Pero además vos tenías, por ejemplo, así como las luces y sombras, así como impulsaron la ley 1420, esa misma generación impulsó la ley 4144 de extranjería, en la cual era, no, me gusta, Marcelo, tu bigote. Tu bigote me parece que es propio de un anarquista, afuera, y vos que estabas bajando del barco en la ciudad de Buenos Aires, te metían en otro barco y sin respetar Constitución Nacional de Garantías y Derechos Individuales, ni siquiera consultaron a un juez, patada en el trasero y te devolvían a la Europa. ¿Eh? Luces y sombras. Hugo, el libro se llama La Ciudad de las Ranas, creo que hay una preventa... ¿Sabés por qué? Decime por qué, sí. Porque era la forma en la cual tenía Roca de chicanearlo a Rocha, recordemos a los oyentes, Roca, presidente Rocha, gobernador de Buenos Aires, y aspirante a ser el sucesor de Roca como presidente. Sí. A Roca eso no le gustaba nada, y una de las formas que tenía de ningunearlo a Rocha era decir, bajarle el precio a la ciudad que estaba fundando, a La Plata, y ahí hay más bañados y pantanos que personas, ahí tiene más ranas que personas, esa es la ciudad de las ranas, y lo corría por izquierda. Claro. Hay una preventa anticipada que es online, es digital, ¿verdad? Lo que tenés ahora es una preventa digital, es decir, uno puede comprar por internet en la propia Editorial Planeta y te lo mandan libro físico a tu casa, si no, ya está ahora empezando la distribución desde esta semana en distintos puntos, no sé en la localidad eventualmente donde están ahora nuestros oyentes, porque como ustedes llegan a varios lados, no sé si en todos los lados que están, pero sé que ya están Córdoba, Rosario, distintas ciudades importantes de todo el país. Ahora, a su vez, pido a los oyentes, por ahí es preferible, llamen por teléfono y pregunten a la librería para no tropezar. Bien, perfecto. Hugo, siempre un placer, te mando un abrazo grande y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y hasta la próxima. Un gran abrazo. Adiós, adiós, hasta luego. Hemos conversado con el autor de la ciudad de las ranas, Hugo Alconada Mon, interesantísimo, es un gran periodista además. Son las once y media. Gracias. 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 Gracias.